hola amigos que tal aquí estamos un día más con todos vosotros en vuestro canal favorito de informática e internet y a esta ocasión os traigo esta noticia en la cual una nvidia geforce rtx 1080 personalizada con un diseño inspirado en overwatch su link ha sido en china donde nvidia ha presentado una geforce rtx 1080 funded edition con diseño personalizado del juego overwatch siendo ya la segunda geforce rtx 1080 que se suma a esta moda tras el modelo de cyberpunk 2077 la sucesora de la geforce rtx 1080 ti cyberpunk 2077 edition al igual que en el resto ejemplo no esperes ver esta gráfica a la venta por lo que hay de esperar que la compañía sortee un número muy limitado de esta gpu personalizada por el grupo geforce garras desconocemos si existirá más de una pero cuantas más fatiguen para un posible sorteo existirán muchas más probabilidades de encontrarla en una subasta device por lo demás esta geforce rtx 1080 personalizada combina el color dorado con el negro podemos ver al personaje femenino tracer en el lateral izquierdo junto al logo de overwatch en la parte superior de la gpu y en los ventiladores en forma de una pegatina sobre el motor y aquí para terminar os dejo este vídeo del cual dejaré el enlace en la descripción de esta noticia para que podáis verlo tranquilamente y terminamos con la fuente de información vía videocard y el de mi viaje force en web de la cual también dejaré el enlace en la descripción de esta noticia bueno amigos hasta que hemos llegado esperando que esta noticia de hoy os haya gustado y haya seguido por qué interés un saludo y hasta la próxima